Bueno, pues hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Marcos, esto es Knife Spain, bienvenidos todos un domingo más a un nuevo vídeo. Lleváis semanas, yo creo que lleváis meses pidiéndomelo, oye Marcos, vuelve otra vez a la senda de las navajas de las marcas premium. Y os he hecho caso, os he hecho caso porque es verdad que en los últimos meses habíamos tocado un poco marcas chinas, marcas chinas que yo creo que merecen mucho la pena en cuanto a calidad-precio, pero el canal se creó para esto, para enseñaros marcas premium, modelos altos de gama, digamos, o modelos de mucha calidad que no soléis ver en otros canales. Para eso se creó Knife Spain, para ser un canal diferente. Y es verdad que habíamos caído un poco en la monotanía de hacer vídeos a marcas chinas, marcas chinas que recomiendo bastante, pero es verdad que no es la esencia del canal. Y hoy volvemos por todo lo alto, con una de las marcas que más me gusta en el mundo de la cuchillería, y es la japonesa En Custa. Es verdad que el modelo que hoy os traigo no es de los más caros que tiene En Custa, pero es un modelo realmente brutal. Es un modelo súper, súper bello, que me ha hecho cambiar, digamos, el setup y poner el fondo de color negro. Fíjate, yo creo que en 200 vídeos de Knife Spain nunca habíamos grabado con fondo negro. Este es un fondo que utilizo más o menos, casi siempre, en Big Spain, pero en Knife Spain no, porque la pieza que hoy os traigo es una auténtica joyita, tanto en diseño como en calidad. Así que hoy aquí en Knife Spain vengo a hablaros de la En Custa Sushi, o Tursuchi, o como se diga. Si queréis ver qué hay dentro de esta cajita, como siempre, tenéis que esperarnos a después de la intro. ¡MÚSICA! Bueno, pues ya estamos de vuelta, y como antes os decía, hoy vengo a hablaros del modelo Sushi de la marca japonesa En Custa. Una de las marcas que más me gusta en cuanto a diseño, ya no tanto calidad, que tiene mucha calidad, sino en cuanto a elegancia, porque las navajas En Custa son muy, muy elegantes. Son navajas para gentleman, para caballero. Es verdad que igual te fastidia un poco usar una de estas navajas para pelar un palo, por ejemplo, pero es que son navajas para el día a día, y para, lo que os digo, para caballeros, para auténticos gentleman. Esta Sushi viene presentada, como estáis viendo, en una cajita de cartón. Creo que esta se me gusta, suelen venir en este tipo de caja de cartón. Tampoco se esmera mucho, pero bueno, en sí el diseño me gusta mucho, con el logo de En Custa de color dorado, sobre esta caja de color negro grisáceo. Por aquí, ya os adelanto un poquito lo que vais a ver. En Custa, la referencia es MC-01-13D. Damascus, ya os adelanto el acero en el que está hecha la hoja de esta navaja. Y luego el 420J2, ahora veréis que acero es y donde ha sido utilizado en esta En Custa. Vamos a abrirla. Yo ya la he estado portando durante esta semana y me ha encantado. He salido poco de casa, para lo que me hubiera gustado salir, para poder portar esta navaja. La he utilizado muy poquito, muy poquito, porque por desgracia yo no voy cortando cosas en mi día a día. La he utilizado poquito, pero la he llevado a la mano, he estado trasteando con ella, he estado jugando con ella y me ha vuelto absolutamente loco. Por eso está aquí esta En Custa Sushi, porque me encanta. Y tenía muchísimas ganas de hacer una review a otra En Custa, creo que hace dos años ya, creo que dos años que hice, solo tengo un vídeo creo de En Custa, aquella me volvió absolutamente loco y tenía muchísimas ganas. Y dije, ¿qué mejor manera de volver a las marcas premium que con una En Custa? Bueno, mirad cómo viene presentada, viene con este cartoncito envolviendo lo que es la propia navaja para protegerla y la navaja viene metida dentro de una bolsita de plástico para que no se raye ni le pase nada. Aquí vemos que tiene, perdón, aquí vemos que tiene una especie de cartoncito que pone En Custa Seki Japan. Dicho esto, vamos a poner esto por aquí, vamos a poner la cajita por fuera que tampoco nos interesa mucho, vamos a desenvolverla del cartoncito este que tiene y fijaros, ahora entendéis por qué he cambiado el fondo, no lo he metido verde ni otro color que suelo utilizar, bueno, suelo utilizar 3-4 colores para la Infraest Paint, el que más el gris, pero hoy tenía que ser negra porque la navaja es, digamos, de color plateada, ¿vale? Bueno, fijaros qué auténtica maravilla de En Custa hoy os traigo. Voy a acercárosla, voy a darle unas vueltas para que la veáis, es o no impresionante esta En Custa. Fijaros cómo de centrada viene, es impresionante. Ya os digo, yo la he llevado toda la semana y me he sentido más poderoso, como con más dinero. No sé si me explico, ¿no? Impresionante. Qué auténtica joyita y no es tan cara para lo que puede parecer. No recuerdo el precio, no sé si andaba sobre 165, 170, algo así. Y ya sabéis que en Cuchillería Gómez podéis canjear el cupón Gómez 2023 y tenéis un 6%, lo digo así un poco de estrangis, por si queréis haceros con ella, pero es una auténtica maravilla. Vamos a abrirla, ya la habéis visto un poquito por encima, vamos a abrirla y vamos a ir comentando todas las características que tiene. He de deciros que tiene una longitud cerrada de 91,9 milímetros, ¿vale? Realmente tiene el tamaño de una Victorinox, para que os hagáis una idea. Es como si fuese una Victorinox, nada, dos milímetros arriba, dos abajo. Es más, podemos compararla con una de 93 milímetros y prácticamente son iguales. O sea, fijaros lo bolsillera que es esta Sushi. Vamos a abrirla y vamos a verla. Fijaros cómo abre. Vamos a volver a cerrarla otra vez y voy a enseñaros un poquito mejor. Abriría de tipo perno, o sea, apertura de tipo perno, pero ojo, porque a pesar de ser una navaja gentleman, podemos lanzarla sin ningún problema, ¿vale? Voy a volver a hacerla otra vez para que la veáis. Podemos lanzarla, ahí está, sin ningún tipo de problema. Fijaros en ella abierta. Mirad qué joyita. Mirad qué joyita. A mí me tiene enamorado. Marcos, es que tú te enamoras muy fácil. Sí, sí, pero es que tengo la suerte de poder enseñar todas las navajas que quiero en el canal, por lo que cuando me enamoro de una navaja, la traigo. Sin más. Bueno, fijaros, os cuento algo. Abierta, tiene una longitud total de 165 milímetros. Y he de deciros algo, y es que existe una versión más grande de esta Sushi. Más grande y más pesada, ¿vale? Os decía, 91 milímetros cerrada, 165 abierta y un peso de 73 gramos. Sin embargo, hay una versión más grande que tiene longitud total 195 y longitud cerrada 111. Es 2 centímetros aproximadamente más larga, más grande, cerrada. Y luego en el peso también se lo nota. Pasamos de los 73 gramos a los 113 que pesaría la grande. Si alguno de vosotros está pensando, oye Marcos, es que esta navajita me parece un poquito pequeña, porque es verdad que hay gente que estas navajitas de 91 milímetros le parece un poquito pequeña, no os preocupéis. Repito, tenéis una versión más grande en 111 milímetros cerrada. O sea, lo que sería, digamos que la versión normal o pequeña mide lo que una Victorinoz de 91 y la versión grande mide lo que una Victorinoz de 111, así de claro. Vale, dicho esto, chicos, fijaros qué auténtica maravilla. Vamos a fijarnos en la hoja. Mirad la hoja. Es fantasía. También os digo algo. Si veis esta navaja, tanto en Gómez como en las webs de... En la web principal de M. Custa, tanto el perno como el eje central viene de un color azul, azul, azul. O sea, azul, 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 azul. Y no es azul. ¿Vale? Porque yo cuando la vi y se la pedí a Gómez, dije, hostia, y cuando llegó dije, pero qué pasa aquí, que no es tan azul como en la foto. No. Tiene un ligero toque azul, como veis, casi parece más moradito. ¿Vale? Ya os digo que aquí no engaña la cámara. No, no. Es el color real. Sin embargo, en las fotos originales parecen azul, azul. Y no es azul, azul, como me repito. Bueno, vamos a fijarnos en la hoja. Fantasía pura. Esa hoja fabricada en acero al níquel de Damasco en 33 capas. O con 33 capas, mejor dicho. Y el núcleo está fabricado en VG10. Es fantasía. En serio. Repito. 33 capas de acero al damasco. O sea, de acero de damasco al níquel. Y el núcleo de esta navaja sería, acero japonés como no, VG10. Fijaros qué fantasía. M-Custaseki Japan. En serio, las M-Custaseki, yo creo que todo el mundo que nos guste coleccionar navajas, tenemos que tener una siempre con nosotros en nuestra colección. Es una maravilla. Son súper bonitas. Y repito, y no me parece tampoco tan cara esta navaja, porque hay gente que tiene miedo. No, es que yo no me gasto 200 euros en una navaja, ni 300. Sí, hombre, pero si es que te compras 6 de 50. O sea, yo creo que más o menos todo el mundo le fastidiará, pero podemos acceder a navajas de 200, de 250. Que a lo mejor solo se puede comprar una al año, una cada dos años. Sí, pero podemos acceder a ellas. No me digáis que no. Luego andamos comprando navajas de 40 euros nada más. Esto es fantasía. No obstante, lo que siempre digo, que cada uno haga con su dinero lo que quiera siempre. Que para eso es su dinero. El bloqueo que lleva es Frame Lock. De esta manera, simplemente a una mano, podríamos desbloquearla. Fijaros antes lo que me costó abrirla, y es que abre perfectamente. Pero basta para que te pongas nervioso y cueste más abrirla. Vamos con el mango. El mango, según la marca, tiene un acabado plateado, como estáis viendo, ¿vale? Acabado plateado y un patrón de panal que se extiende también a través de la hoja. Creo que he leído en algunos sitios que es como un patrón martillado. No, no, no. En Custa lo llama patrón de panal. Y lo tiene tanto en el mango, ¿vale? Como en la hoja. El acero en el que está fabricado el mango es 420J2. Que es la referencia del acero que vimos en la cajita. ¿Os acordáis que lo vimos antes? Bueno, pues lo vimos en la cajita. En la parte de atrás vemos que tiene un cordón para agujero fiador, ¿vale? Que está guapísimo porque está muy bien insertado. Pasa muy bien desapercibido y hace sus funciones. Os la pongo por aquí para que la veáis. Mirad qué diseño, qué limpieza, qué sencillez y qué bonita es esta Sushi. Y luego ya para finalizar tendríamos un clip que, ojo, me gusta mucho. Pero no me digáis que no parece un prendedor del pelo. Aquí, al menos en Asturias, en España. Yo creo que en Asturias, no sé cómo se llama. Horquilla, ¿no? No, no, esto no es una horquilla. Yo lo llamaría prendedor. Aquí de donde soy yo lo llamamos prendedor. No me digáis que no es como un prendedor del pelo. Para las chicas. Bueno, para las chicas y para los hombres que tienen el pelo largo. Yo, obviamente, no puedo usarlo. Pero fijaros. Quizás sea un poquito lo que menos me gusta porque me recuerda a eso. No porque no me guste, sino porque me recuerda a eso. Pero es una auténtica pasada el diseño de esta End Custa. Y luego, no sé exactamente por qué, tiene este rebaje aquí en la cacha. Que no sé para qué es. No lo sé. Igual se me ha pasado algo. No tengo absolutamente ni idea. Yo creo que, a ver, no influye para nada. No sé, bueno, un diseño sin más que han hecho ahí. Un toque que le han metido diferente para que la navaja no sea igual. Pero me gusta, me gusta, me gusta. Muy bien. La verdad es que es una auténtica... ¿Ves? Es que cuando pienso que quiero abrirla, no la abro. Es una auténtica joya. Mirad, os la voy a poner otra vez por aquí para que la veáis en todo su esplendor. Pero recordaros, como siempre, que si queréis haceros con ella o con cualquier otro cuchillo, filo o lo que sea, o navajita, lo que queráis, podéis hacerlo a través de la web de Cuchillería Gómez de Pamplona, que es el colaborador oficial de Knife Spain. Dejadme en los comentarios qué os ha parecido el vídeo. Si os gusta que vuelva a este tipo de navajas y de marcas premium. O si no, si por lo contrario os gusta lo chino. Pero ya os digo que el canal se creó para esto, para enseñar navajas que no veréis en otro canal. Decidme de verdad a mí si no es, perdón la expresión, una puta pasada esta en Kustatsuchi. Brutal. Permitidme que me repita, pero me encantan estas navajas. Navajas que al final no tiene todo el mundo. Navajas que cuando... Yo no me gusta entrar en Instagram, cada vez entro menos, pero no me gusta entrar en Instagram y ver que todo el mundo tiene las mismas navajas que yo. Permitidme que os diga esto. Es mi pensamiento. A mí no me gusta tener, o que tengamos todos, las mismas navajas. Es al final como me compro un coche y voy por la calle y veo todo el mundo con el mismo coche y el mismo color. Pues a mí particularmente no me gusta. Es algo que no me gusta, ¿vale? Entonces siempre intento tirarme a cosas diferentes. Para eso digamos que hay que gastar un poquito más o tirarse alguna marca premium. Pero, repito, es muy respetable. Pues si a ti te gusta tener navajas de 30 a 50 euros y que todo el mundo las tenga igual que tú, pues genial. Compartís experiencias, opiniones sobre ellas. Pero a mí siempre me gusta tener cosas diferentes. Y esta me gusta, es muy diferente a todo lo que he visto y a todo lo que se suele ver por ahí. De verdad, 100% recomendable. Si os gusta lo elegante, lo diferente y lo de calidad, chicos, esta me gusta, es realmente brutal. Otra cosa es que prefiráis más esta o el tamaño más grande, que como os decía tiene 111 cerrada. Nada más. Joder, qué bonita es. Nos vemos en el próximo vídeo, donde si no, aquí en iFespain, en vuestro canal favorito de cuchillería. Esta para el bolso que se va otra vez hasta que llegue otra, la tenga que probar y luego le haga vídeo. ¡Gracias!